Buenas noches señoras y señores, esta noche estamos celebrando el aniversario de la discoteca FARAOS aquí en el Bar Pediatra del Fiesta Casino, de parte de DJ Kamala, el RISPEC para todas las people que están aquí celebrando con nosotros, saludos a todas las people que siempre están en la vida, RISPEC Atención a toda la gente que está en la vida, Panamá.com, esta noche estamos celebrando el tributo a FARAOS una de las mejores discotecas que es todo Panamá, la discoteca que dejó marca huella y por eso se está haciendo este tributo en esta noche, usted que no lo va a vivir y lo va a ver por aquí por la página en la vida ya lo sabe, se la perdió, este es lo mejor que se ha podido dar aquí en Fiesta Casino así que toda la gente ya lo sabe, a la próxima no se la pierda en la vida, Panamá, junto con...